Jirafas Hola, ¿qué tal? Que me va a apoyar en esta nueva etapa de Blaze Jirafas ha pillado Blaze Con lo cual ahora podemos permitirnos una pirra Que ya estamos esperando aquí en el escenario Y... Y nada, quiero que expliques Como esto es otra primera vez Porque ahora es como una nueva etapa Quiero que le expliques a la gente que es un podcast Bueno, pues un podcast realmente es... Un podcast Es como la radio pero de tieso ¿Sabes? Es como no puedo tener un programa de radio Pero tenemos esto que está muy guay Y yo me lo paso mejor aquí ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que... Yo me lo paso mejor aquí, cuidado Quiero señalar que Juan tiene un programa de radio Y acaba de echar por tierra a todos sus compañeros No, porque esto después Javi lo corta Que... Bueno, ¿qué me has preguntado? No, no Que eso que explicaras lo que es un podcast Ah, es la parte buena La parte buena del podcast Es que lo puedes escuchar cuando tú quieras O sea, que no podemos decir ni buenas tardes ni nada Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días Así todo show de Truman, ¿no? Vale, pues... Bueno, básicamente esa es una presentación suficiente, ¿no? Para decir que esto es un podcast Y en esta nueva etapa tenemos siempre un invitado Antes de presentarlo Aunque ya todos lo sabéis porque sale en el cartel Vamos a dar dos pistas De... Porque vamos a ser un poco temáticos estos podcasts, ¿vale? Voy a dar dos pistas de qué va a ir este Vale Una es mi camiseta ¿De qué? De Chewbacca Yo solo digo eso Y la otra es una noticia que he encontrado Y que nos viene muy bien para enlazar Y ahora verás como hago muy Matías Prada ahí En plan tú... Y las no me ir, ¿no? Que es una noticia que encontré Y viene muy... Muy a cuento, ¿vale? Pasó en un pueblo de Coruña Que se llama Carvallo Y es una autoestopista Una autoestopista Murió junto a la carretera De un bosque de la zona Después de toda una noche Intentando que un coche la recogiera sin éxito, ¿vale? Iba vestida con un traje blanco Y presentaba signos claros de hipotermia Es una carretera que si bien no es demasiado transitada Sirve como unión de dos pueblos Con lo cual el ritmo de los coches es bastante constante Y no se explica cómo ningún coche Se detuvo, no se detuvo a recoger a la muchacha Yo sí me lo explico Hombre, ¿vale? Yo voy conduciendo por una carretera de bosque por la noche Y hay una piba Vestida de blanco Haciendo autoestop Y hermano O sea, lo primero que ya leyendo sería que tú fueras conduciendo Bueno, sí Si va a tener conduciendo Vale Y yo voy de copiloto Sí Y hay una piba Haciendo autoestop vestida de blanco Te juro que la va a estar así por la ventanilla Tía, es que va... O sea, le falta ponerse en la curvita Seguro que se puso en la curva Dijo, me voy a poner en la curva Para ver los llegas de los dos lados O sea, que además era andaluza No, es verdadera gallega Bueno, no sé No sé Tenemos que ir a hacer allí el podcast ¿Tú te pararías? Yo no ¿Qué coño me voy a parar? Si estás aquí en el bosque de Sevilla Sin más, no me paro Ni si veo a gente con mochila tan normal A las cuatro de la tarde me voy a parar Ay, que cena mal Pero que vosotros tampoco lo hacéis ¿Y si es tu madre Pero vestida de blanco? Pues diría ¿Y papá? ¿Qué haces aquí, man? A esta hora, me cago ¡Súbete! Vestida de novia Vale, pues venga Vamos a presentar al tercero aquí en Discordia Que también sabe mucho Y es un leyenda, de hecho, también Con todos ustedes Vuestro amigo y vecino Satu ¡Aplausos! Satu, esa es tu birra Y ese es tu micrófono Hola, ¿qué tal? Yo no bebo ya Pues esa es mi birra Y este es tu micrófono ¿Qué tal? Imagínate que tú vas por el bosque De Castilleja de la Cuesta Ajá Imagínate que hay un bosque Al carambolo Ah, ¿verdad? Y hay una piba vestida de blanco En una curva ¿Tú la recoges? Hostia Pero muy blanca, además Son las dos y cuarto de la noche No, de noche no No, de noche no A no ser que la vea, hombre Que la chavala La chavala tiene mala cara, desde luego A lo mejor está mala, tío, ¿no? Claro, claro ¿Y qué hace fuera de su casa? Con gripe Yo me bajaría a echarle una mano, la verdad ¿Te bajarías? Que no, que la pararías Te bajaría y diría ¿Necesitas algo? Y ella que me lleve Y tú, no, eso no ¿Un cigarro? A mí me lo han hecho, ¿eh? Yo he estado tirado en la carretera Que me he caído con la moto Pero nos estábamos riendo porque Y me han parado de Oye, oye, ¿necesitas algo? Le pedimos un cigarro Y fliparon Yo tenía un profesor de gimnasia Que se llamaba Igor Katripaniagua ¿Cómo? Igor Katripaniagua Ese es su nombre Igor Katripaniagua Era su apellido Y se cayó de un ala delta Y se partió todos los huesos ¿Vale? Y él siempre contaba Que se acercó un tío Y él como Hostia, menos mal Él así, ¿no? Hostia, menos mal, ¿sabes? Y el tío, ¿sabes qué dice? Le robó la cartera Y se fue Eso para que después digan No, si Canarias está O sea, Canarias es de todos Pues vamos a hablar un poco Después de sacar En el telediario De Canarias Ya me sacaron en Buenas Tardes, Canarias Diciendo que era enemigo público Después de lo de Broncano Que por cierto, de nosotros tres Ese es el único que no ha salido De la resistencia Podemos hacerle bullying Pero porque no tengo taza Para darle Yo la compré en la estación Tampoco te creas Vale, pues hoy vamos a hablar De este tema De las leyendas Leyendas urbanas ¿No hay ninguna leyenda Que sea falsa Y que se te atribuya A ti o a ese FDK? En plan Hacían rituales satánicos No No, que yo estuve malo De la voz Eso se corrió mucho tiempo Cuando cambié Ah, cuando cambié el registro Había sido por unas operaciones Y Me imagino la gente flipando Sí, ¿no? Y eso es falso Es falso, es falso Eso también lo dicen De Rosa de OT Ahí hay una Yo voy al revés Yo mientras más fumo Se me aclara Se me va aclarando la voz Ya ves, eh Pero con Rosa Era porque se había quedado delgada No, no Sí Rosa tenía un torrentaco De vos Ah, vale Y se quedó delgada Y perdió el torrentaco No tenía la misma resonancia Claro, pero es verdad Eso pasa Aflojó traque Montserrat Caballé Que ya canta menos De... O sea, estamos pa' play Pero se puede gastar Este tipo de bromas, ¿no? Sí, sí Vale, no creo que venga La hija de Montserrat Caballé A decirme nada Pues si viene Seguramente sea buena promo También te digo Claro Pero ella decía Que no adelgazaba por eso Bueno, espérate ¿Quieres beber algo Que no sea cerveza? Algo energético Cualquier mierda me vale Algo energético No va a haber una Que sea Están mejor Porque es... Claro, claro Una cosa energética Sin marca Vale Entonces vamos a repasar Unas cuantas leyendas urbanas Que me parecen a mí Que todos sabemos Son así Las de siempre Por ejemplo La de La jeringuilla En la butaca de cine ¿Sabéis eso? No ¿No sabes eso? En mi barrio Estaban los jardines Al cine no iban No, no Porque aquí es como un... El rollo de esto Es que cuando tú De repente vas al cine Tan tranquilo Te sientas Te pincha algo Una natura de fibras Hay una jeringuilla De heroinómano Y una nota Sí, sí Una nota Que dice Bienvenido al mundo del cine Esa yo me la sabía Pero Que te despiertan En un hotel por la mañana Y te acostas Con una chavala O lo que sea Y cuando te duchas Y sale el vapor Pues si han escrito En el espejo Lees algo Y ahí te pones Ahora tú también tienes sida Sí, es chungo, ¿eh? Cosa que, por ejemplo A ti y a mí Si nos hicieran eso Sería imposible Que nos parásemos a leer No nos daríamos cuenta De lo del espejo Pasaríamos del reto Claro, claro Pero vamos Que eso es falso, chicos No preocupen Tengo una duda No me han entendido bien No, no, porque Yo te lo iba a decir Porque Cuando digo energética Y mierda Es que No quiere ir al baño Que sea la marca que sea Me va a matar Un acuario es bueno Ah, vale Un Red Bull Gordo de eso no hay No, ni nada O sea, energético no Pero sí para deportistas Está bien O para hacer caca Porque el acuario Es muy ideal No, para cortarte Para después de la caca Ah, para cortártela, vale Vale Lo que quiero decir ¿Tú querías decir algo? Sí, no Yo sobre el tema este De la jeringuilla Lo primero Cómo coloca ese tío La jeringuilla perfecta O sea, la pones así Para cuando tú te sientes Te entra La pones así para arriba Claro La apoya así O sea, la apoya Y entra tú O sea, te entras Claro, es para gente Sobre todo que llega tarde Ya con la luz apagada Como yo Claro Cuando ya lleva 10 minutos La película Que tú dices Bueno ¿Y ese tío que se lleva Reuniendo dinero? Eso es imposible Porque un junkie No se va a gastar 8 pavos y medio En ir al cine ¿Sabes lo que te digo? Para colocar una jeringuilla A no ser que sea Philly Seymour Hoffman Que ya está muerto ¿Sabes? Cuando te la puede clavar En la cola Claro Eso digo yo Te la clavas en la cola Te quita los 8,50 euros Y se compra otra jeringuilla Y te manda la nota Y te dice él De viva voz Bienvenido al mundo del SIDA ¿Sabes? Esa voz es muy de junkie Bienvenido al mundo del SIDA Que sería la misma voz Que tendría la chica de la curva ¿No? Porque todos los espíritus Digamos que tienen como voz De Antonio de Chen Un poco Vale Hay otra muy mítica Que es lo Que es muy parecida a esta Que es la de los riñones robados Es un poco la que tú decías Del hotel En plan Tú tienes una noche de locura Tal Ligas Hasta por la noche Tienes ahí Una noche sexual Y cuando te despiertas Que esto es la parte Menos verosímil Te despiertas En una bañera Llena de hielo Y además de la leche Y además Lo mejor de todo Lo mejor de todo Es que en el En el que encontré yo En el Se acabó En internet Es que creo que No lo habéis pillado todos ¿O qué ha pasado? A mí me ha hecho mucha gracia Porque tú eres un guarrillo Claro Pero es verdad Que ha pasado O sea Continúo o no Ah que como estaba viendo Digo no No, no Ahora sí Ahora hay un momento En que voy a tener que ir al baño Y tenéis que cubrirme Porque me iba a decir Voy a mear antes de bajar Antes de que te le diga nada Pero nos ha presentado Y justo en ese momento Se ha escuchado Con todos vosotros David Sainz y Juan Claro Así que Y Eso Y entonces Yo lo encontré en un sitio Que decían Luego de una noche Yo creo que es latino La página Así que os la voy a leer Con acento Alguien Alguien luego de una noche desenfrenada Son los pulmones Me lo meto todo en un maletín Pero imagínate el momento de esa persona Metiendo mano Antonio Tú estás seguro que es por ahí Déjame a mí que yo he entendido Ya llegaré Por el estómago Haciendo la incisión Para llegar a lo que yo Hay orificios cercanos Por los que llegaría Sin tener que incisión ¿Sabes? Bueno Pero son como estrechos Yo voy todo por el mismo sitio No, no Pero me gusta Y la mejor Que esta está guay Porque como aquí Aunque duela Somos tres generaciones Normalmente soy el viejo yo Hoy me siento como muy en medio Hay una historia Que según la edad que tengas Es un nombre O según el sitio Donde sea Pues se utiliza un nombre Concreto El más famoso Que encontré Es el de Verónica, Verónica, Verónica Bien sé que aquí En Andalucía Se usa el Begoña Begoña Y todo el mundo es Begoña Que es otra piba Espírita Claro Entonces Verónica, Verónica, Verónica Para poneros un poco Bueno Sobre la pista O Begoña Puse yo O cualquier nombre También puse Es que en el espejo Hay varias versiones La que yo me sabía Es que tú ibas al espejo A las 12 de la noche Tenía que ser Y enseguida dos velas del Ikea De la recortar Y decía delante del espejo Tres veces el nombre Ya sea Verónica, Begoña O Mari Carmen El que sea según tu región Y en mi versión Aparecía la piba En el espejo No me acuerdo que hacía la piba La verdad Hombre No me acuerdo que Nadie lo sabe Solo aparecía en realidad Para mí solo aparecía Y yo decía Bueno, bien Hombre Bien, a ver Bien, bien, bien Pero por ejemplo Juan me contó esta mañana Que él la sabía de otra manera Como es la tuya Nada, que tú decías Begoña tres veces delante del espejo Y se aparecía y te mataba ¿Pero dónde aparecía? Detrás tuya Ah, salía del espejo Y te mataba, ¿no? ¿Pero cómo? Claro ¿O qué cara pondría? No, no Es que muchas Muchas de las que yo leí Te mataba Sale delante y te mata O sale detrás y te mata O te muere Así que no sale Pero te muere No, y también había una Que era la de que salía El vaho de la ducha Salía la fecha de tu muerte Que normalmente era el mismo Ese día que estabas haciendo O sea, que te mata también Si te mata siempre Begoña Verónica O quien coño sea ¿Quién cojones empezó A contar esa historia? Claro ¿Quién sobrevivió a eso? Estaba la madre a lo mejor Asomada así en el quicio ¿No? Como eso que ¿Quién empezó a contar Esa historia? Este niño es gilipollas De verdad Si sabe que te va a matar La Begoña Con tu versión ¿Cuál era? ¿Dónde aparecía Begoña? Solo aparecía, claro Nunca La tuya también aparecía Claro, los viejos Se aparece Éramos más amables No, nuestra evolución Es la hostia En plan, ella aparecía Y te daba un sustazo Y ya está Quedaba abierta Al final quedaba abierta Si te fijas Nuestra generación Es más inteligente Porque si Hostia, yo voy y digo Begoña tres veces Yo sé que me voy a pegar Un susto Pero a mí no me van a matar La tuya está jodida La tuya está jodida Claro, y bueno Y también estaba la versión La de Siete Vígenes Que tenías que poner Dos velas Y Contasta 60 Y salía tu muerte ¿Contasta 60? Y después Alberto Rodríguez Puso una película Salía Begoña A las 7 y cuarto De la mañana Ya Contasta 60 Aburría ya En plan Mira por favor Cabrón Y luego tú me contaste Cuando estábamos hablando hoy Es verdad que hay una Que ya estas son como De New Generation Urban Legends Me han visto como controlo ahí ¿Qué es? O sea, ¿la cuento? Cuéntala, cuéntala Yo creo que todos tenemos Porque en mi barrio Había el típico colega Que nos lo contó Claro, siempre Todas las legendas urbanas Llegan de alguien Que o lo ha hecho O tiene un colega Tiene un amigo El que le ha pasado Entonces este chaval Yo creo que todos Tenemos un amigo Que tiene un amigo Que tenía una boa Una serpiente Boa No una Poda Aquí en Andalucía Sino una boa Y coge el nota Y me dice No, es que la boa La tenía La estaba criando Le daba ratones vivos Y de repente La llevó el veterinario Porque llevaba cinco días Durmiendo muy tiesa En la cama Y la llevó el veterinario ¿Al lado suya? No, no, al lado suya no Cuando él entraba en el cuarto Estaba de tirada O sea, estaba Májima, recta Y de repente el veterinario Dijo Eso es que te quiere comer Te está midiendo Para comerte Te iba a decir Fatal Las contras de historia Es fatal O sea La clave de las legendas urbanas Es meterle un poco de ¿No? En plan El chico cuando Llegaba a la cama Notaba que la boa Se ponía a su lado Totalmente recta Y cuando se lo contó Al médico No dio crédito Y dijo Te está midiendo Porque te está midiendo Y se disimulaba Y se disimulaba ¿Sabes? Porque la boa Trabajaba para lo Mónaco Quería ver el corchón La boa Y hay otra muy New Generation Que yo lo sé Porque mi madre Me lo mandó en un mail Pues si te la manda tu madre No es muy New Generation Pero mi madre Mi madre tiene todas las redes sociales Además siempre está ahí Acechando para poner Muy bonito mis hijos La mía también Y sus amigas Me comentan en Instagram De hecho yo sigo a mi madre En Facebook Pues yo tengo un amigo Que está aquí No en este escenario Por esa zona Que no acepta a su madre En Facebook Y sin embargo Yo si la tengo Y entiendo que Hombre Es que es un chico tímido Pues ya tienes dos Ya tengo dos madres Tengo 62 por lo menos No, no No que tiene dos Es por cubrirla realmente Siempre hay que mirar las partes Es por Un poco por Bueno pues mi madre Me mandó una cadena Que era la de No hagas luces Que era Además la cadena decía esto Ese estaba Oficiales de la policía En la carretera De Matarascan Claro en toda la carretera Oficiales de policía Pero así no Léelo Como hay que leerlo Oficiales de policía Han emitido El siguiente comunicado Si conduces de noche Y ves un coche Que no trae las luces Encendidas No le avises Con tus Esos mayúsculas No le avises Con tus luces Esto es un juego De iniciación A mí me encanta El nombre de la pandilla Es un juego De iniciación De una pandilla Que se hace llamar Sangre Mucurrado tampoco es Imagínate los chavales En plan ¿Cómo le llamamos A la pandilla hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sangre Sangre Hostia Exacto Roja El juego consiste En lo siguiente El nuevo candidato A ser miembro De esta pandilla Tiene que conducir Con las luces apagadas Y el primer coche Que le haga el cambio de luces Para avisarle De que tiene las luces apagadas Se convierte en su objetivo El próximo paso Es dar la vuelta Para perseguir al coche Que le hizo el cambio de luces Y entre nueve mayúsculas Matar Solo la palabra A todos los pasajeros Para poder ser aceptados En la pandilla O sea Tener cuidado Yo creía que era Que cuando tú le hacías luces Ellos iban para ti Y te reventaban el coche Pues eso es No, no, no Porque ellos se paran Y te matan O sea Te persiguen Lo que yo sabía Era que había luces O sea Había intercambios Y de repente El coche sin luces Iba para tu coche Y te reventaba Ah, de frente Se ponía en tu carril Y de frente Claro Y ahora a ver quién aguantaba más De Rocío mata las cañas Ahí en ese trabajo Pero entonces Eso eran borracheras Al hermano de mi amigo Le pasó Claro Pero entonces ¿Cómo coño va a entrar la pandilla Si te ha reventado la vida? Porque ya eso Lo juega San Pedro En plan San Pedro San Pedro dice Tú que eres de los sangres Había una de esas Yo también Que me sabía Que era En Estados Unidos Dos locos ajín Que iban Con un arma en el coche Y se pararon en un semáforo En plan Nos paramos Y cuando se pongan verdes Nos salimos Y el coche que está detrás Si pita Me bajo y lo mato ¿No? Si era la prima hermana Y el tío Pues No pitó Pero se bajaron del coche Y le dijeron Está librado De no haber tocado el pito De no haberte hecho Ah Y por eso lo contó Te íbamos a matar Eso lo haría yo aquí en Sevilla Guillo Y le dijeron Somos los plot Es que hay alguno Que se pone el semáforo En verde Y como Espérate Máquina Que no me ha dado tiempo Pero porque te ve Tú eres muy de mirar el movilito En el coche Muy bien Gracias porque esto Puede que alguna policía Eso tenía que haber dicho Herdatra Es mentira Es ficción Herdatra tenía que haber dicho Ah Era todo el móvil Hay 65 nacionales aquí De hecho hay 3 personas Que acabo de ver Que han salido en la resistencia Y tú no Juan Vale Y la última Que se le ha contado Mañana a Juan Y se ha cagado en lo harto O sea que sigue funcionando La leyenda urbana Bueno es que lee el titular Solo el titular No no Bueno No porque ya adelante Bueno sí El titular Que es lo único que he apuntado Es No solo los perros lamen ¿Sabes cuál es? Es que tú imagínate eso Por la noche Tú nada más que de pensarlo No solo los perros lamen Esa es la que a mí más miedo Me daba cuando yo era pequeño Y mira que yo no tenía Ni perro ni nada Pero Pero decía Hostia Y era que Cualquiera puede entrar Y lamerte claro Hostia Era una piba Que como que los padres Tenían como una vida nocturna Bien agitada No sé Serían gente que trabaja en Un Corte inglés No sé En el Sí En algo así No sé Algo de noche ¿Vale? Eran seguratas Yo que sé Y le compraron un perro a la piba Para que estuviera tranquila en casa O sea mierda de padres ¿No? En plan Mira te vamos a dejar sola Pero te dejamos un perro aquí Y entonces la tía Como que tenía un código Y cada vez que tenía miedo Por la noche Bajaba la mano de la cama En la oscuridad Y el perro Le lamía la mano ¿No? Y una mañana O sea una noche Oyo ruido Bajó la mano así Le lamieron la mano Y dijo Está bien la cosa Y olía tabaco Pero era normal Porque el perro Era fumador Y cuando despertaba El perro Estaba muerto Y en la pared Escrito con sangre Decía eso Decía No solo los perros Lamin Pero qué pérdida En la versión canaria Era un poco No solo los perros Yuban Pero bueno Escúchame La pérdida de dignidad Del asesino De perros Que se pone así Tumbadito En plan Pero es que era Era un Loco ¿No? Para él es lo máximo Un plantador de identidad Claro El perro denunciándolo Siempre pienso Era un perro grande Pues como estábamos hablando Si fueran tus perros Que son dos pequeños Yorkshire No es un Yorkshire Y otro es un Westy ¿Qué así? Tendría que usar Los dos perros Para escribir No y tendría que ir fuera Y coger el Mastín Y traérselo O él hacerse un corte Para terminar La men Men Faltado ¿No? Vale He preparado un juego Muy guay La cerveza la puedo coger ¿No? Sí ¿A tú o yo? Bueno la cojo yo Y tú lo pides Venga Te he preparado una cosa Juan Bien graciosa Bien divertida Que es un juego Que he llamado Verdadero o falsedad Por si tiene derechos Lo de verdadero o falso ¿Tengo que contestar en latín? Te voy a contar Seis anécdotas Vale Sobre aquí Mi compadre Satu Y tú tienes que decir Si es verdadera O falsedad Vale Es verdad También quiero aprovechar Para decirles Se me había olvidado Sí Que cuando ya vayamos llegando Al fin Se te olvida decírselo hasta Satu Es verdad Satu Que cuando vayamos llegando Al fin Juan va a elegir Cinco personas Del público Que tengan mucha vergüenza Y no quieran salir No, broma Cinco personas Que estén por la labor Y en su micrófono Van a hacerte Cinco preguntas Originales Chungas Porque como no los veo Están ahí en la sombra No, pero van a salir A ver la puta cara Y tienen que ser Buenas preguntas Que digamos Muy buena pregunta Y el que haga La mejor pregunta Que la va a juzgar Satu A Satu va a ser La que más me ha gustado Ha sido la tercera Se va a llevar El libro Escrito por un joven Talento Bueno, ni joven Ni talento Y La peor Se va a llevar Un bofet Dundersal Nada, mentira Este es Juan Este es Juan ¿Vale? Eso va a pasar luego Para que os pongáis nerviosos ya Vale, te voy a empezar a leer Tú tienes que decirme Si es verdadero o falsedad Vale Vale, el primero Durante un concierto De ese FDK Que dio en el campo de fútbol En un campo de fútbol De Santiago de Chile El público empezó a saltar Desde la grada Hacia el escenario Desde una valla bastante alta Porque era un campo de fútbol Quiero decir Era escenario Postería Valla Público Entonces subían a la valla Y saltaban hacia el escenario Mientras Atu estaba cantando ¿Sabes? Intentando llegar al escenario Pero claro Estaba tan alejado Que de repente Como que chocaban ¿Sabes? No era No caían Caían en plan generación No era No era No era Era pan, pan Iban cayendo sobre el escenario Reventándose digamos Toda la pechada ¿No? Así lloviendo Llovían chilenos ¿Sabes lo que te digo? Como una plaga Del Antiguo Testamento ¿Vale? Lluvia de chilenos No de flores ¿Eso es verdad? ¿Verdadero o falsedad? Tío, yo creo que es falsedad ¿No? Pues es verdadero Tío, ¿en serio? Lluvia de chilenos De ahí saqué Lluvia de chilenos No de flores Y yo y eso como ¿Eh? Como cuéntanos Desarrollanos un poco Esta historia Sí Era en el galpón Víctor Jara Que es como Una cancha de básquet O algo así grande Y saltaban Desde una altura Claro El primer La primera valla ¿No? Que ahí Evita Que evita las avalanchas ¿No? Saltaban Y era la distancia A la larga Y era Es que él la ha explicado Tú la ha explicado mejor Pero coño Tú estabas allí Pero tú lo explicas Con mejores palabras Y más gracias Pero ¿Y tú cuando veías A la gente? Esa es la clave El choque Claro ¿Y tú cuando veías A la gente? Como el cuerpo rompía Contra la esquina Del escenario Pero lo mejor de todo Eran como chinchorros ¿No? Claro Sonaba como La lluvia de sapos En las películas Pero multiplicado ¿No? Yo estaba en el libro De Satu Y la movida es que Él cuenta que Él seguía cantando Vamos yo Desde que cae El primer chileno Hago Porque la movida fue que Lo guay que cuenta el Satu Es que Cuando el primero se tiró Y se reventó ¿Sabes? Los otros dijeron Hostia Ese no ha llegado Pero yo Ese no ha llegado Pero yo tengo una potencia En los muslos Yo si voy a llegar Claro Pero mientras iban cayendo Y reventándose Yéndose directamente A la UBI El Satu seguía cantando ¿Sabes? Eso es profesionalidad Y acabó haciendo un acústico ¿No? Todo el mundo tirándose Claro De hecho empezó a sonar Como un ritmo Claro Yo le dije Saltad los bombos Para que fueran En el ritmo de la canción Pues era De momento Ha fallado Debería haber pensado algo En plan Si pierdes Que debe hacerte algo En el público ¿Has pagado 6 euros? ¿Sabes? Me refiero a Que tampoco es lo suficiente Como para matarme Y emborrachándolo Echarle un poquito de tequila Cada vez que pierdas Vale Te castigo con un monólogo mío Te imaginas En privado Aquí muy fuerte en la oreja Vale Te voy a decir otra A ver si tienes más fortuna Una vez pagaron Más del caché De SFDK Para un concierto privado En Cáceres Aunque estos no solían Aceptar este tipo de encargos En aquella ocasión Era una pasta Y lo hicieron por el dinero Cuando llegaron Era una enorme residencia De ancianos De la que el nuevo gestor Que era súper fan de ella Pues era el que Los había contratado Y entonces claro Tuvo que dar un concierto Delante de un montón De octogenarios Que no entendían nada ¿Sabes? Pero lo odio Porque igual que cantaba Mientras los chilenos Se reventaban ¿Por qué no? Pues esos ancianos También se estaban reventando Cantaban con las Todas las anginas de pecho Y él Me da igual La muerte ¿Verdadero o falsedad? Eh Falsedad Sí Es falsedad Lo bueno hubiera sido Que la hubiera cantado allí Sin miedo a vivir Falta un cuarto ¿Puedo meter una cuña? Claro ¿Sabe que sí me pasó? Que fui Pero no fue por dinero Sino por Aldeas infantiles Creo que es Estas organizaciones Que cuidan de los chavales huérfanos Y demás Y actuábamos un domingo En la plaza Colón Abajo en el teatro Fernan Gómez O no sé ahora Que le han cambiado el nombre O no sé si se le han dejado Donde la bandera grande de España En Madrid Y abajo Y estas asociaciones Por norma general Pues La gente que las alimenta Pues son Padres De Polito Peinao Y Peña Pues era un domingo Por la mañana Sabiendo que nosotros Nos portamos Para labores de estas Nos hacen ir allí Y nosotros Y unos chiquillos De Jerez Y Tanillo Que bailaban flamenco En nota no sabía Ni la música que hacíamos Cuando empezamos a cantar Claro Que si fumar cagando Que si aquello Que si lo otro La Peña Se iba del teatro Llevándose a los hijos De las manos Subían Subían En manada Por las gradas Abandonando el teatro Sinvergüenza Montándole un pollo Al directo De la movida Que no vean Y ese dirías tú Que es el sitio Así más loco Que tú has actuado Esa ha sido De las más guapas Y el más chungo En plan A lo mejor en tus inicios Rollo habían Seis personas Mirando para allá Si Siempre ha habido Eso ha habido No, no No de todos Seis mirando para allá Digo seis Sol Todos mirando para allá Nunca Nunca te ha pasado Así el concierto Más Que tú dijeras Hostia Hoy no ha sido Gran noche Mucho, mucho Por copas Y Pero en tus principios Claro No, no Pero yo digo Ya tú siendo tú En plan Oh Y has ido a un sitio Que la gente Era en plan Hostogenaria O que has dicho tú Ya no vengo más aquí Ah, que tú has dicho Aquí a Noruega No vengo más No recuerdo No recuerdo No, más o menos Ha ido bien En Alemania En Alemania Fue una cosa rara Que fuimos tocado una vez Me había aprendido Una frase, tío Llevaba todo el día Aprendiéndome una frase En inglés ¿Sabes? En inglés o en alemán We are We are... We are... We are... Ha! Y ya Bueno, te digo otra verdadera falsedad Oscar, aquí el compinche de Satu Acción Sánchez Tiene un problema de vejiga diminuta ¿Vale? y mea más que cualquier otro ser humano que yo conozca, ¿vale? Entonces, hasta el punto que una vez, mientras pinchaba en un escenario en medio de un concierto no pudo aguantar y me hago detrás de la mesa dentro de las tapaderas de los technics Sí, o sea, verdadero ¿Cómo se ha buscado entonces? Sí, bueno, nos hemos criado juntos pero que es verdad que Sí, es verdadero Yo, por ejemplo, que no soy de vejiga pequeña pero que yo me haría aquí ahora mismo Si hay algo que Vale, entonces Amodeo es el padre de Oscar Sí, ¿no? Muy bien, ¿eh? ¡Oz! Esto está muy bien, este nuevo formato Además está guay que no pueda ver a nadie gracias a las luces Sí, te creo aquí, ¿verdad? Solo vemos esta fila Son simpáticos Vale, te digo otra verdadera falsedad Bueno, ¿tenés algo que decir sobre Oscar y su vejiga? No, está bien, está bien Siempre abandona Este último fin de semana o el otro no sé qué canción también abandonó Y además justo es uno de esos temas y yo decía no sé qué, Oscar está detrás miro para atrás y hago el gesto ahí de señalarle y veo allí los platos solo la bandera y digo, ah, guay Y tú, estás escondido estás escondido Vale Otra otra cosa Venga, claro Vale Una vez llamaron a SFDK para hacer una canción dentro de un spot de una famosa marca andaluza ¿vale? Ya había salido en el de una cerveza de Sevilla bastante famosa ¿no? Recordaréis con gran éxito y querían repetir, digamos, la estrategia Al final no se pudo hacer ese anuncio pero luego el chat esto me lo dijo a mí en private se enteró de quién eran los otros cinco artistas del anuncio y de los que me acordaba hoy estaban los grandes Bertín Osborne Andy Lucas o nuestra amiga Rosa de Ot Uno Hombre, yo creo que eso es verdadero Ojalá Ojalá, pero no Pero has visto cómo te ha engañado, ¿eh? Claro, porque es que le has metido muy el rollo de me lo dijo a mí en privado Claro Es que son Muy buenos Yo te he acompañado Yo te he acompañado con la cara, ¿eh? Claro Hombre, yo sé que tú estás ahí poniendo cara de póker Muy bien, muy bien Bueno, has visto cómo se llama el nuevo disco de Bertín Osborne No me digas que se llama Desde los chiqueros No Creo que era algo así como Ojalá tu madre se hubiera enamorado de mí Ah, sí Que hicieron muchos memes Es verdad Hombre, no sé por qué Que la gente también Cuando ya de por sí es un meme eso, ¿no? Claro Pues Eso te iba a preguntar, ¿sabes tú? Que nunca te ha cuadrado que te hayan propuesto así como una colaboración Es que claro no lo vas a poder decir, ¿no? Y si lo dices aquí yo lo corto Te lo juro por Dios Y se crea una leyenda urbana, ¿no? Hay, hay, sí Hay muchas que no he hecho Hay muchas que no hago La gente se lo conoce lo que hago pero no sé Pero nunca has dicho tú Una muy guapa Claro Los cantores de Hispali Sí, ok De verdad, de verdad Sí, aquí es puro, tío No es falsedad Esa podría haber cuadrado perfecta Me podría haber abierto las puertas Unas cuantas Para tocar las ferias alguna vez O para cambiar un poquito De autogenaria seguro La misma música Tú imagínate que ahí hubieras ido a la residencia Y hubieran dicho Hostia, este es el que sale con los cantores Con los cantores Ahí sí ¿Y cómo es Pascual? ¿Sabes lo que? Iba a poner Estuve rápido Porque puse Vertigo Pornes Rosa 2D Sabía que eran totalmente creíbles Pero puse uno que no iba a ser creíble Que era Pitingo Ah, verdad Que Vertigo Pornes es más creíble que Pitingo Vertigo Pornes es más creíble Sí, pues yo me imagino más A lo mejor Si me tuviera que impuesto a imaginar Ese FDK con Pitingo Me lo imagino un poquito más que convertir La verdad Pues has dicho que era verdadero Pringado Porque, porque Vale Porque esto no trataba de mi imaginación Trataba de un hecho que tú has inventado ¿Vale? Así que tanta risita No, que ahora vamos todos A reírle las gracias de Abisán, ¿eh? Vale Me quedan dos Una Satu participó en un festival comercial Con muchos artistas invitados Nacionales e internacionales La estás leyendo muy rápido Eso es verdad Con la borrachera de los camerinos Cuidado cara de póker, ¿eh? De los camerinos Tuvo que hacerle una épica cobra A la mismísima Paulina Rubio Tía Paulina, tío O sea, si Además era cuando Satu no había empezado a hacer ejercicio Le costó bastante hacer el movimiento Todavía, claro Con la... Yo digo que es falsedad Ojalá hubiera sido verdad Pero es falsedad Está muy bien, es acertado Pero es que yo me imagino a Paulina Rubio Hombre, yo me imaginé Que tía así súper borracha Puede ser Y me vino como a la cabeza Y yo estoy aquí No, cantando Hombre, Satu me gusta mucho Vale Y la última En una de sus giras Ah, esta me gusta mucho Y va a dar bastante juego En una de sus giras Satu Mira que bien lo he escrito Como muy elegante A la par que no Con ese, ¿no? Satu Yo soy ganario, hermano Bueno, voy a intentarlo Satu Defecó Él Cogió su mojón Él Una estrella De la música española Y lo dejó dentro En un hotel Dentro del conducto De la ventilación De la habitación de hotel Preparado para que Una vez El siguiente inquilino Activase el aire acondicionado O calefacción Le llegase La peste fresca O cálida Del mismísimo Saturnino Yo digo que es verdad ¿Que es verdadero? Sí Pues sí, es verdadero He escrito esta Porque me pareció Así como la más representativa Pero la que más me gusta Es la que Metió el mojón Es que lo hace mucho esto Pero siempre en distintos lugares Y a mí la que más me gusta Es la de los hoteles Cuando en el váter de los hoteles Normalmente las cisternas Los hoteles buenos Ya habéis Algunas Las cisternas Son como un Botón gigante ¿Sabes? Que se aprieta así Y entonces Metiste uno detrás de eso Y entonces era como Plastidecor ¿No? Asco, tío Como el juego de plastilina Ese Claro, es como ¿Cómo se llamaba eso, tío? El juego de plastilina Playbook Eso, eso Playbook ¿Qué? Playbook Hostia ¿No sabes eso? No, Playbook No sé lo que es ¿No sabes? Y también lo hizo En un ascensor Que lo puso encima Así del techo ¿Sí o qué? Tú imagínate la gente Que entra y dirá Uy, alguien se ha peído El que venía antes Y esa persona Se queda una semana Entera en el hotel O sea, no puede ser Que siempre coja el ascensor Después del tío Que se pegue Y pobrecito El que entra en el ascensor Solo Y dice Joder, qué peste Y luego cuando sale Y entra otra Bueno, eso te ha pasado Eso no te ha pasado nunca Que tú entras al ascensor Pero era real Era real Me había peído yo Entonces Tengo que asumir un poco Pero después te disimulaste En plan No fui yo Una buena carta de presentación Porque parece que Como antes hablábamos De las generaciones Que cuando ya eres mayor Eres más guarro o algo Pero en realidad Yo estoy malito desde chico No es que ahora ya ¿Sabes? Por la edad Sino que siempre ha ido conmigo Hombre, tú eres un Tú eres un gran defensor De esa parte ¿No? De la vida, ¿no? Que, bueno Es uno de los placeres realmente Esto es muy escatológico Todo lo que es sacar cosas del cuerpo Da placer Bueno, a no ser que sea appendicitis Pero da placer Porque ya te deja de doler No, pero en el momento De sacarlo, hermano Te digo yo que no Tengo la cicatría, sí Porque me operé antiguamente, claro Antiguamente En Canarias Solo había un chamán allí Con un cristal Pero eso ya es como extracción, ¿no? Todo lo que tú puedas Expulsar Todo lo que puedas expulsar Del cuerpo Es porque no Bueno, menos piedras del riñón ¿Eh? ¿Cómo te digo? Te estoy jodiendo a la teoría Depende del rollo que te vaya Pero deja de decir cosita de canaria Que tienes que ir fallar Navidad No pasa nada Gente me quiere Además este programa sale después Y... Vale, pues está muy bien Has acertado dos de seis ¿Qué dicen? He fallado dos de seis ¿No? Pero ahí hay uno Que nada más que hace Reírte la gracia a ti Ya Hay uno que Que ha venido para ti Es un tío que Se está buscando la vida En Instagram Y te odia No, yo es que Creo personalmente Que él En su... Dice Si yo le río mucho la gracia Saca la cuarta de Marviviendo La saca Seguro A lo mejor A lo mejor No digas eso Que entonces te quedan Diez años La gente yo Oye, yo como lo estoy triunfando Vale, pues muy bien Bueno, yo creí que ibas a desarrollar más El tema del cagar Porque eres un auténtico experto Igual que yo sobre paja Tú de... No, yo de paja y eso también Mira, podríamos desarrollar esto Porque a mí también me mola De vomitar también De lo que es De expulsar Mira, había además Una leyenda urbana Que la creé yo En mi barrio Ah, pues eso está muy guay Un inventor de leyenda urbana Y era en verano Y entonces inventé Yo y dos o tres más Y dijimos Vamos a echarla por ahí A ver si vuelve, ¿no? Algún día Y se iba... Se iba extendiendo, ¿no? Entonces era en el 13 Que era el que he pasado Por Pinedo Montano El 12 y el 13 Como el 13 hacía más paradas Siempre iba más lleno Pues... En verano Cuando la gente iba en chanclas Inventamos que un... Había un tío que era El eyaculador de la línea Entonces nota Cuando estaba todo lleno Y veía pies que le gustaban ¿Sabes? Era nota de estos fetichistas Entonces se masturbaba ahí Silencioso Y te eyaculaban los pies Y abandonaba el autobús rápido ¿Sabes? Entonces, hostia Y creábamos el miedo Ahí en chanclas En el autobús Y la verdad que... Y todo el mundo en botines Para eso no se ve en chanclas En Pinedo Montano Ah, bueno De hecho el otro día Que me acuerdo que Hablándolo en el programa De Pablo El otro día Pablo Unicasso Tiene un programa también Aquí en Sevilla Estábamos hablando De que yo No es por chulear Pero fui a Japón ¿Sabes? Y lo que más recuerdo De Japón Es el váter Es como... Bueno, Antonio y Sato Trabajaron mucho tiempo juntos Y llegué allí mismo A una conclusión Es que no puedo con la imagen Perdón Digiérela, digiérela ¿Tú has ido a Japón? Yo no ¿Pero has probado los váter Que tienen chorritos? Hombre Sí, ¿no? Yo no he probado Yo me acuerdo que Para mí fue una cosa muy loca Lo primero que quería hacer En Japón Era usar eso ¿Sabes? En plan, ¿cómo es esto? Qué vicioso ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, esto es un váter Que parece una silla De Fórmula 1 Y tiene al lado Como ocho botones Yo solo me atreví A tocar uno, la verdad No sé lo que hacían los otros Pero serían los otros ¿No usaste todo? No, tío No cagaste tanto Me da miedo Está guapo, ¿eh? Tiene, mira Tiene, al menos el que yo usé Es un hotel en Granada Y... Tiene palano Pero claro, eso está escrito En español Para la vagina No, el dibujito, cabrón El dibujito es internacional Ah, el mío decía Hay un dibujito Y según tú le dieras Pues salías de atrás El chorrito Te daban el culo Te daban el totito O secaba Luego A ver, yo nunca le di a secar De hecho era un problema eso Pierdes el contacto Con tu culo Por completo No, es decir Que si un día tienes algo Una herida Te sale algo Cualquier cosa Tú no sabes Ahí tú le tocas Pero en verdad Está todo hecho sin tocarse Que así son los apos Y te tienes que fiar un poco Del criterio del váter ¿No? A la hora de limpiar ¿O qué? Ah, bueno, sí Claro, porque dices tú No puedo hacerlo con papel El río es que tú das a eso Y la primera vez que todos lo sintáis Porque algún día eso llegará aquí La primera vez Es verdad que hay un poco de ¡Ah! Pero nada Es un segundito de impresión Pero no te A mí lo primero que me pasó Supongo que a ti también Pero te da a lo mejor más vergüenza No que te den el ano Pero Yo primero me quedé mirando el bate Con las manitas en la cadera Y lo primero fue Darle un botón Sin estar sentado Claro Y ve como Salía el palito del fondo Sale un palo Y ya cuando vi que estaba llegando al fondo Mi mente como que dijo Va a disparar Va a disparar Va a disparar Y retrocedí Pero me tiró el agua encima No, pero bueno Agua anal ¿Pero agua limpia? No creo Porque el último culo Yo creo que Que haya limpiado ¿No? Ah, lo que cae Choca contra el culo Pero Luego hay agua con restos Que tiene que caer Hostia, pues te digo una cosa Yo no me aparté La primera vez Y luego viene a ti Luego viene a ti Pero es que os lo habéis perdido Pero ha habido una arcada Y no ha sido de Antonio Me refiero Ha sido una arcada de ¡Ah! De Me voy a reír Pero no puedo Porque me ha entrado fatiguita Bueno, no Vamos a ser muy escatológicos Lo que quiero decir Ahora no vas a ser muy escatológico He dicho arcada A partir de ahora Lo que quiero decir con esto Todo el mundo caga Ese día descubrí Que Imagínate Bueno, mira Mi madre es de Cuba ¿No? Y mi padre es de Lebrija ¿No? Así soy yo de exótico ¿Y tú eres? Y yo soy canario ¿Vale? Entonces tú imagínate Yo tengo un culo panadero de siempre Que yo me siento en la parte de atrás de un coche Y solo cabe uno más Pues lo que descubrí es que En verdad Tengas el culo que tengas Porque evidentemente Yo no tengo el culo de un japonés En los JETs Están en el mismo sitio Porque va al sitio O sea, hace Y ahí va al sitio Que es increíble decir No puede ser De hecho después pensé Eso tiene que tener un sensor ¿Sabes tú? Porque A Tere también le funcionaba Claro Y Tere tiene una manía Que no la entiendo Yo me siento normal Bueno, yo considero que normal Es ocupar toda la tasa ¿Tere se sienta Hacia la cisterna? No, a revés Tere se sienta Ocupando la parte de adelante Solo O sea, deja como Yo podría mear Ocupa menos que tú No, pero joder Se puede sentar así Bueno, el rollo Es que a Tere también Le daba en el sitio O sea, que eso tiene un sensor Pudo japonés Para seguir hablando De leyenditas urbanas Y aprovechando la música Tengo leyendas urbanas Míticas de la música Porque estuve buscando en internet O sea, trabajo más que broncano Ahora mismo En cuanto a No es complicado Y entonces He encontrado unas cuantas Que son muy típicas Y que muchos reconoceréis Bueno Sí, muchos reconoceréis ¿A quién lo va a reconocer seguro? Eso sí ¿Tu colega? Claro que sí, hermano El libro es para ti De momento va ganando Una es, por ejemplo Que el cantante de Kiss Se dice que ¿Sabes eso? Que se injertó Una lengua de vaca Otra que es muy típica Que esto lo hemos oído todos Es que a Michael Jackson En realidad no tenía nariz Sino que tenía como El boquete de la canina Ahí Y tenía como una prótesis Una nariz que por la noche Llegaba a su casa Y dejaba la nariz Los dientes Un ojo Y se acostaba Y hacía así con el traje Y seguía siendo negro Porque dicen que en un programa Estaba el tío en una entrevista Y durante la publicidad El pavo hizo algún movimiento Y se le cayó la nariz al suelo Se cayó la nariz Y fue como Hostia, la nariz Entonces como que Sus 75 guardaespaldas Como Oye, la nariz Cuidado, no la pise Se colocó la nariz Y ya bien ¿Sabes? No se agachaba Va a meterse rayas Hacía ahí Al revés Hacía así Los asistentes hacían así Michael Era como un barquillo, ¿no? Ya está Ya está Mojaba así Cuando había mucha gente Se la daba Llévatela Llévatela al baño Y me pone un tirito El rollo es que leí Leí sobre el tema En plan Será verdad Porque es verdad que tenía la nariz Al final ya de su vida Era poco Voldemort, ¿verdad? La nariz se la tenía un poco Al Chento El pobre Michael Y los médicos Como muy indignados Dijeron No, por favor No es verdad La nariz Son cartílogos de oreja Con lo cual dije yo Ah, mejor Mucho mejor Bueno, una patria Una patria Es que los miembros Se dijo mucho tiempo Que los miembros De la oreja de Van Gogh Eran proetarras Qué bien hilado, ¿eh? De oreja de... ¿Sabes? De la nariz De Michael Jackson A la oreja de Van Gogh Estaba hecho con cartílago De, por cierto La oreja de Van Gogh De hecho Yo, claro Yo escuché eso En plan Las orejas de Van Gogh Son etarras Y le dan dinero A Eroski, decían Es verdad, es verdad Y yo Encontré Buscando información La noticia Incluso iba más lejos Se decía que fueron A un programa De Pedro Ruiz ¿Acordáis de Pedro Ruiz? Era un señor Que hacía entrevistas Y como que fue Y el tío les preguntó Oye, ¿es verdad Que donáis La mitad de vuestros ingresos A una ONG Proverciales? Y en la noticia Decía Que ellos Lo corroboran Y añaden con naturalidad Ah, sí, sí Es que En este grupo Somos todos Proetarras Lo típico La noticia era así ¿Sabes? Entonces el presentador Los expulsa Del plató En directo Eso era la historia Luego el presentador Salió en el programa Para decir Esto nunca ha pasado Señores Si no ha venido La oreja de Van Gogh A mi programa En la puta vida ¿Sabes? Lo de que Elvis Está vivo Eso se dice De muchos músicos ¿No? De Tupac También se dice De todos los que La gente Sus fans No quieren que se mueran Pues de hecho Pero de Jesús Gil También se decía No, yo lo de Jesús Gil Sí me lo creo Y además de hecho Hay un vídeo En YouTube En el que Villar El que era presidente De la Federación Española de Fútbol Le pregunta al hijo ¿Y tu padre cómo está? Pero eso hace poco Hace 5, 4, 5 años Y dice él Bien Cuidado Cuidado A ver, ya no creo que esté vivo Porque tendría A lo mismo ya se insultan Con respeto ¿Sabes? Como la de tu muerto A lo mejor es un insulto Es verdad Yo solo no lo he pensado ¿Tu padre cómo está? ¿Y tu madre? ¿Y tu libertad a pillar? ¿Qué tal? Mucha tensión ahí Te va muy bien, ¿no? Que tenía un programa En la tele, ¿no? ¿Te acuerdas, eh? ¿Te acuerdas, no? En un jacuzzi Se llamaba Hill y tal Con la puta cara, ¿eh? Yo me acuerdo Yo era niño Cuando había eso Que me parecía flipante ¿Este tío quién es? Tom Gordo Este es alcalde Y presidente De un equipo de fútbol Y decía Y él no da las deras Ahí con su caballo Era un caballo Como El padrino Es lo más Pablo Escobar Que ha oído por aquí Pablo Escobar mal ¿No? Pablo Escobar mal Y Pero sí que os digo Una cosa sobre lo de Elvis Que yo flipé Porque yo no sabía Nada de esto Y un día Lo típico que estás mirando Mierda en YouTube Y un video te lleva a otro Un video te lleva a otro Y al final Llegas a uno Que dices tú ¿Y cómo empieza ese video, David? Que fue forestal Ese video empieza con Macaulay Culkin No, no, no Tiene que empezar De una forma en plan No se van a creer Lo que pasó No, eso Todas las cosas estas Son del rollo Cuando leas la séptima Te quedarás de piedra Pero hay un video en YouTube Que os recomiendo que busquéis Buscad Elvis Presley Solo en casa Y no es Elvis tocándose No, claro Es que Elvis solo en casa Y yo me imagino a Elvis En plan Y se ve un video de él Todo tranquilo Una paja larga Podéis buscarlo también En inglés Una paja larga Una paja larga De invierno El rollo es que Elvis Presley Se supone Que sale en solo en casa El director De hecho se hace En el video que yo vi Hacen un análisis rollo El director de solo en casa Es super fan de Elvis De hecho su peli anterior Se llamaba no sé qué Con Elvis Y de repente sale un tío En la cosa Cuando la madre de Macaulay Culkin Estaba todo desalada En el aeropuerto De un sitio así que hace frío Antes de que el rey de la polca Además justo Sale el tío de Soy el rey de la polca Al lado del rey del rock Y sale un pavo Que te juro que físicamente Tú dices Hostia Es Elvis viejo Old Elvis Incluso analiza movimientos Que el Elvis tenía Muy característicos Del cuello Que el pavo como que Hacía siempre como un Así con el cuello Eso también lo hace el opera Me refiero Y no El opera es el Elvis De aquí Y os lo recomiendo Porque está muy guay En realidad con el tiempo Por desgracia Me enteré que era un actor Dijeron el nombre Vi la foto Dije me cago en la puta Yo creo que todo esto Ha servido para llegar hasta aquí Que es Para mí lo más espectacular Que es la de Mítica Mira como todo el mundo Va a reaccionar Ricky Martin Fue en el 99 Fíjate tú Porque ustedes son de aquí Si quieras que no Estabais aquí Estabais en la misma tierra ¿Vale? Pero yo estoy a 2000 kilómetros De océan Con un cuadradito Un cuadradito así Que si llueve Por eso no da Y Y luego te juro Que al día siguiente En el instituto Había gente que decía Yo lo vi O sea siempre hay No tenía Pero cuenta la anécdota Por si hay alguien en su casa Porque recuerda que esto Vale Ricky Martin En verdad Por si hay algún despistado Hay una leyenda urbana Muy famosa Que es que En un programa Que había sorpresas sorpresas Que daban sorpresas A la gente En plan Hace 20 años Que no había visto a mi hermano Aquí está tu hermano No esas cosas Y el hermano en el ataúd Pues A una chica Muy fan de Toma en dado Es que me estoy Operando para hacer Paul McCartney Y yo que tienes En el estómago 3 litros de que Mira como habla Isabel Gemmi Haciéndola así Bueno Y Ricky Martin Por lo visto Estaba dentro de un armario Así escondido Para darle la sorpresa A una chavala Que paradoja ¿No? Ricky en esa época ¿No? En el 99 Estaba ahí metido Y por lo visto Justo cuando Hay una conexión En plan Vale Ahora conecta El programa Con la casa Que ya ha escondido Unas cámaras Ricky Martin Tiene que salir Y sorprender a la chica Pero justo Pillan a la chica Que se ha untado Un material Comestible Que hay varias Aquí es donde La leyenda Hay varias Bifurcaciones Nocilla Nocilla Mayonesa Mermelada Fue gras Que es la que más me gusta Fue gras Un tanto de foie gras Ahí hermana Pues El perro estaba ahí Como comiéndole Todo el foie gras Y Ricky Martin Dentro En plan ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salgo No Y evidentemente No pasó Pero a mí me flipa Como sin internet Eso hizo O sea ¿Quién fue el hijo de la gran puta Que se inventó eso? O sea Me encantaría conocer a ese pavo Y decirle Oye Tú eres el de los De que se corrían en los pies No, no Ese era Satu Yo soy el de Ricky Martin Tú te tienes que poner en medio Tío ¿No? En los próximos No, no Yo quiero que toda la presión Vaya para este Es como Dejas aquí Al invitado Y ahora Satu Tenían que haberse movido Los focos hacia mí Humo Me mola mucho La de Que no la sabía tampoco Que hay una teoría Que dicen que El príncipe de Bel Air Buf ¿Eh? ¿Esa te encantó Cuando te la conté? Sí, sí, sí El príncipe de Bel Air Es una metáfora Jorge San Era Jorge San El chico Pero ojo a la fumada Del que inventó esto Ahora Los fans Dijeron que Hubo una teoría Que decía que El príncipe de Bel Air Era una metáfora Del cielo Y que Will Moría En la parte de la cabecera En la que dice Unos chicos del barrio Me metieron en un lío Y los tíos Lo cogen así en la cancha ¿No? Y le dan vuelta En verdad le partieron el cuello Ahí muere Will El taxista Que lo lleva a Bel Air Era Dios Y Bueno Donde vivió Era el cielo Esa es la teoría Que ya ¿Y quién es Phil? ¿Quién es Phil? No, el tío Ya sé que es el tío Corazón Pero Es su tío Es su tío Ya fallecido O sea que Toda esa familia Murió en un accidente de tráfico Y cuando apareció La tía En la segunda temporada Que no era la tía Que era otra actriz Ya ves Con la voz Y todo el mundo ahí Todo rayado Claro Es que hay como doblador Porque la tía se peleaba Por lo visto No se llevaba bien con Will Si no se lleva Si hay una persona Que no se lleva bien Con Will Smith ¿Cómo no te puedes llevar bien con él? Claro Se muera esa tía ¿Sabes lo que te digo? No, es que la culpa Seguro que es de ella ¿Qué tipo de persona asquerosa Puede ser Para no llevarte bien Con Will Smith? ¿Qué? Will Smith me parece Espectacular Es la única persona Que yo dejaría Que sustituyese a mi padre Y bueno Antes de Vete ya mirando Las caras de la gente Para sacar Voy a sacar El colega tuyo Mientras voy a contar Voy ya buscando A quien diera la arcada también Venga, venga Voy a ir buscando A la persona de la arcada Vale Mi compadre también Vale, voy a ir buscando Y gente de atrás A ver Sí, bueno Y ya de paso Puedo aprovechar Y hacer pipí Pues sí Mientras voy a contarle a Satu Ese ya no hay que fregarlo ¿Sabes Satu qué? Doraemon El gato cósmico ¿Sabes quién es? Lo controlo, sí Hay una leyenda Que dice que hay Un último capítulo De Doraemon Donde Es muy chungo Porque se dice Que Nobita Que es el niño Desgraciado Que tiene Doraemon En realidad Estaba en coma O que era Hay varias versiones En plan coma Autista Y que Doraemon Era su peluche Y que en realidad No tenía ni padres Ni amigos Ni nada Y que era como Una alucinación todo Y se supone Que los japoneses Niños Empezaron a suicidarse Así en bandada Y dijeron Los japoneses No, no, no No existió este capítulo Ya después de Chao Digo No, no Eso no Como sorpresa Sorpresa ¿Sabes? Y yo creía que era verdad Pero por lo visto No, es verdad Por lo visto Hay dos tíos Que se inventaron Doraemon Y uno se ha muerto Y el otro Como A veces lo dije a Juan Digo El otro dijo Como por homenaje A su colega Nunca va a terminar Doraemon Y me dijo Juan Por homenaje a su colega No, que se está haciendo de oro El hijo de puta También es verdad También es verdad Juan sigue buscando gente ¿No? A ver Te cuento Me hace falta una chica Lo mismo Juan está buscando A los participantes Ya la tiene Juan Va Juan a orinar Muy bien Juan Buen trabajo Un aplauso Que Juan hoy Esta cara cuando la reciba Mientras Voy a hacer Voy a hacer tiempo Mientras Juan mea Porque no quiero Que él esté aquí Pero tú al final No has meado Que era el que te estaba meando ¿No? Me he metido para adentro Un profesional ¿Para que tú veas? ¿Podían llover chilenos Ahora aquí? Ahora mismo Empiezan a caer chilenos Y los remato ¿Sabes lo que te digo? Que te iba a decir ¿Te acuerdas de la leyenda De cuando nosotros Éramos chicos? Que estoy seguro Que tú eras chico Cuando esto pasó Lo de los chicles Estos que tenían Como calcomanía Que tu madre te decía No te pongas Eso tiene droga La calcomanía Imagina gente Que trafica con droga Gastándose el dinero En pegatinas para el crío Y encima Sin posibilidad Después de reírse de ellos En plan Tenía la lógica De que era para engancharte Porque una vez ya la probara Te enganchaba Y luego ya ellos Te la vendían Claro Lo que pasa es que yo leí Una que tenía mucha más lógica Pero claro Tú no sabes a qué te engancha Te engancharía a la calcomanía Claro En plan Me encantan los boomers Los chicles Y tú imagínate ese niño Harto tripi Llegando a su casa En plan dando porteretas Claro Porque ahí venga Vamos a empezar con la Tú eres el juez Tienes que Aparte de contestarlas Tienes que decir Cuál es la mejor Hola Hola que tal Tu nombre por favor Miguel Ángel ¿Qué tal? En Instagram Miguel Ángel Spilber Fitocapi en Instagram En Instagram Porque hay muchas posibilidades De que la gente te siga en masa hoy Según la pregunta Tienes que otra cuenta de fotos Pero esa ya... Cuidado Venga a ver Dime la pregunta para este muchacho Con qué artista has colaborado Que tú al principio dijeras Hostia pues mola Y después hayas dicho Pues esto es un cabrón Este es un capullo Hostia si lo hubieras dicho al revés Hubiera sido más fácil Palsar tú contestarla Es que haría tiempo Porque ya Como soy perro viejo Como que me ahorro muchas cosas Ya lo veo de lejos No voy A ciertos sitios Donde todo es Ah De pronto demasiado familiar No te puedo decir Porque hace tiempo Que no me engañan Con fuerza Y lo contrario Que tú dijeras Uff Este va a ser un pringati Y después dijeras Eso si te pasa más a menudo El desconfiar A lo mejor de primera Pero ¿A quién te digo? Que ahora digas tú Ahora es mi máximo hermano No lo sé hermano No lo sé Soy muy torpe para esto Si se me va ocurriendo Lo suelto ahora durante Muchas gracias Miguel Ángel A ti Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es tu name? Soy Ignacio Muy bien No te gusta nada Que te digan Nacho ¿A que no? Eh no Soy Ignacio Vale Vale Lo voy a poner para arriba Si no va a aparecer Nacho Nacho Tienes una pregunta brillante A ver si Ya con lo de las elecciones Aquí andaluzas Que están cerca ¡Jesús! Voy ahí Voy ahí alto Muy bien Muy bien Una propuesta así Guapa Que tú dijeras Me gustaría que se hiciera esto Como político yo ¿No? Si tú fueras político Si tuvieras un partido ¿Tuviera que decir Que te dijeras Yo casi todo No sé Pero seguramente a la educación Irías centrado ¿La qué? A la educación Ah Creí que dijiste a la legalización Yo valgo A la educación en las drogas También Ah vale La educación en las drogas La educación sexual Sí pero la educación Veo Tengo una niña ahora Que va a cumplir 10 años Y todavía Me ha encantado Que has dicho eso Y he escuchado Hostia Como si no tuviera Pinta de padre Seré yo Hostia Seré yo Todavía Encuentro como Muchos paralelismos Mira por ejemplo Una cosa simple Mi niña carga Pesado por mí 7 kilos y medio U 8 En la maleta de libros ¿No? Y ella misma Es la que dice Pero si vivimos En la era informática Como diciendo ¿Por qué tengo que ir Con todo este papel aquí? Que está bien Porque ahí Tienen que leer Tienen que aprender A buscar en un libro Ahí atrás Esto no está aquí Está en unas páginas antes Pero hostia Tienen el libro En un sitio quieto Y luego Mediante el Gmail Que tienen un Gmail Todos Pues manda los deberes Por ahí O en una tablet Pero atacaría ahí Sobre todo Porque si hay Una buena educación En general De mayores Todos seremos mejores Muy bonita Bien bonita Gracias Ignacio Pasamos a la siguiente persona Por favor Tu hija Tu hija mola Que cumple años El mismo día Que yo Y que Pablo Ni caso también Y el otro día Descubrí que Diego Luna También Todos somos unos cremas Los que cumplimos Hola ¿Qué tal? ¿Nombres? Caridad Caridad ¿Qué tal? Caridad Qué guapo Tío Qué nombre más bonito Después no te dejas Dos euros Hijo de puta Creo que nunca le han gastado Una broma así Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Caridad En este contexto Por favor Venga pues Dime tu pregunta Brillaza Llevo siguiéndote Muchos años Muchos años en el Viñarrock Bueno aparte has ido a la feria Villarroledo Y me gustaría saber Qué sientes cuando miles de personas Estamos esperándote A ti Y a ese FDK En concierto Y ves a miles de personas Ahí por ti Con las manos en el aire Mucha responsabilidad Mucha responsabilidad De hecho nunca he salido drogado Ni borracho A un escenario Y me gusta cumplir Llegar puntuado Pues mira hoy Hoy has fallado Hoy he fallado Estaba a las seis En el otro sitio Y Pero te puedo decir Que creo que es en esta última gira Y con este último disco Cuando más me estoy emocionando En directo Muchas veces Que es un fallo Estás tan centrado En no fallar Y en hacerlo todo Que se te olvida disfrutar Y con este disco Sí que siento Siento muchas cosas Sobre el escenario La verdad es que hostia Es raro Para mí nunca ha dejado de ser raro Yo hago una canción Como la puedes hacer tú O como de pronto Un montón de gente le gusta Y sienten unas cosas Y te dicen unas cosas Que nunca va a dejar de ser raro Nunca me he creído Diferente Ni especial Ni nada de eso Nunca deja de ser raro Y cuando ve ahí A toda esa gente Pues impresiona Mínimo Tener un respeto por ellos Sin ver lo que siento Para mí A día de hoy Llevo muchos años Yendo al Viña Rock Y para mí SFDK Es uno de los grupos Que más me hace sentir En cuanto a directo Y a decir Lo puedo disfrutar A cien por cien Que más me transmite en directo Siguiente por favor Yo te digo Yo que tengo miedo escénico fuerte Me acuerdo que estabas en Islantilla Y estabas haciendo un concierto Había bastante peña ahí delante ¿No te acuerdas? Y cantaste la canción de Bueno la canción de Malviviendo Y me subiste a mí para arriba Y te juro por Dios Que me hizo el objeto Porque Solo la posibilidad que tú hicieras No te puedo ver Te lo juro que decía Yo me ponía atrás con Ozca Diciendo Loco por favor Por favor Que el Satu no me ponga el mismo Y de hecho la gente me escribió Después en Instagram En plan Chayo Negro ¿Qué? ¿El culo apretado o no? Se notó desde abajo Aquí estoy Esto es un proceso de superación Que lo sepáis Sí Yo te lo iba a decir Después de esto Espero que te sientas un poco orgulloso Yo creo que Todo ahora mismo podemos Bueno en las charlas y eso que haces De cine De guionizada y demás No lo sé Pero esto Para los que estáis aquí Yo creo y he entendido Esto es un unicornio Una prueba Porque le da miedo De ponerse así delante de la peña Por suerte no os veo Si Si hacemos que se lo quite Vamos a disfrutar de un montón de cosas Claro que estamos en el proceso Poquita poco ¿No? Ya estoy mayor Y ya llega el momento Teresa me dio una hipoteca Y además Tengo que ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Muy bien Iván Iván ¿Qué tal? Muy bien Pues Satu Bueno yo llevo siguiéndote Hemos presidido mil veces Y yo creo que soy de los pocos aquí Y te puedo decir que Yo te compraba a ti una maqueta En una caja de zapatos Después de un concierto O sea imagínate Hace años Cuando todavía no tenías disco Dime tío ¿En una caja de zapatos? Sí, sí La que llevábamos ahí guardada En una caja de zapatos Las maquetas ¿Verdad? Ah vale A quinitas pesetas O sea Imagínate Entonces ¿Qué artista tío internacional? Ah vale perdón ¿Qué artista internacional? Que nos hemos criado Viejas Escuelas A Gijote Evidentemente estamos hablando Digas Quiero ver a este tío en directo Sé que KRC One ¿Lo viste? ¿Ese era? Ah sí coño Le vi ya Sí claro ¿Lo viste? Esa Seño basquetón Claro claro Al carajo No sé Otro Con la introducción tan guapa Que ha hecho Jey Jey sí Lo vi este verano También con la Beyoncé En Barcelona Que también era de las cosas Así que me quedaban ¿Tupac? Ya no lo vas a ver No ya no Para mí es IQ He visto mucho IQ no lo he visto en directo Mira Y era también de mis referentes De pequeño Vale Puede IQ IQ me gustaría verlo IQ puede ser Qué chaquetero Porque te lo ha dicho No porque Era de Es de los ídolos A dos mejor que he tenido Que me queda Que no he tenido la suerte De coincidir Guay Pues aproveché y le hago otra Ya que estoy Sí Bueno pero eso ya Te aleja de la posibilidad Es muy rápido Sí hombre ¿Qué pasó con el segundo libro? Lo tengo apalancado Eso digo yo Que hay ilustraciones De gente estupenda Hay una ilustración De él Por ejemplo Ahí tengo un montón De gente esperando Tío Y lo tenía Medio a punto Pero me metí Después con la música Ya otra vez Y lo dejé Vale Y en realidad Solo está para Proponérselo a alguien Y que diga Toma Venga toma Véndelo Y ya está Está para eso Vamos Vale Guay Y es una putada Por la gente Que me mandó dibujos Y gente que Que colaboró Que lo tengo parado Pero bueno Eso lo sacas Lo intentaré Tío Cada vez que me lo dicen Ahora Ahora Hemos 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 Vuelto a centralizar Todas nuestras cosas Hemos cogido una nave Estamos montando unos estudios Unas escuelas de producción Unas movidas Y cuando ahora Vuelva a tener todo Tío Yo en mi casa No abargo Para cenar Todo otra vez centralizado Y no sé qué Pues ya Venga Entonces tú sabías Todas las preguntas De verdadero falsedad ¿No? Sí, claro Fíjate Menos mal Que no No te chivaste Muchas gracias Iván Te vas Te vas a tener complicado Tu elección Satu Hola 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 ¿Cómo ¿Cómo es que tú te llamas? Yo me llamo Rosa ¿Rosa? Sí Sí, para mí es imposible Para que te devuelva Vale No, Rosa Me gustan las zarzas De la ensalada ceta Me encanta Además es que No podía decir Rosa Porque no me sale bien la S Yo defiendo mucho la ceta La verdad Porque no puedo pronunciarla Y para mí es como una cosa genial Vale Primero, David Que eres mi productor favorito Y es de mis chicos Y es de su colega Y mi cuñano Porque mi cuñano Ha visto más viviendo Va ganando el libro Pues mira No era por eso Es verdad Porque digo Ya que tengo la oportunidad Se lo digo Y además Como habíamos referido a Satu Que Satu lo escuché yo también Desde que era chiquitito Eres mi Mi rapero favorito Te voy a poner al lado Del Casey ¿Vale? Sí, lo siento Pero te pongo al lado Porque sois los dos Y tendría tantas preguntas Que tengo la boca seca Toma Te ha echado un bollo No me gusta la cerveza Pero tengo la boca seca Que no le gusta ni nada Es que estoy súper nervioso Te iba a decir que No te pongas nervioso Somos unos peligrosos Que le ha dicho una cosa a Satu Y otra a David Que yo hago vídeo y eso Es que sí Quillo, tú eres viezo Tú sabes lo que te iba a decir Guay Que tú a mí no me importa Pero El pobre Después de dar cerveza No, no, no La verdad que yo Instagram no tengo Pero a través de mis amigos Que me los ponen Me hacen reír No, de verdad, coño Es que eres más chico Eres más chico Con ellos he vivido más Tienes que estar más tiempo Para cogerle cariño Claro, tío Es que eres un bebecito Bueno, yo por la temática Que llevaba ahí De toda la movida Por hacerte una pregunta distinta Que me gusta mucho hacerlo Que pasa que es un poco Si alineas tu pregunta Con el tema del programa Sí Pues te lo voy a decir Es que yo era de siete vírgenes ¿Vale? Voy a empezar ya Yo era de siete vírgenes Juan, que tú lo has nombrado Siete vírgenes Ahí está eso Que tú lo has dicho, ¿no? Mira, una cosa así Tienes en común Claro, y eso era Que a mí me encantaba Yo la vi siete Un montón de veces Siete millones de veces Siete millones Cienes y cienes de veces Ah, cienes Cienes, cienes Eso lo cortamos Eso lo cortamos Eso cortado, ¿eh? A ver, mi pregunta Tenga, sí, otro Al final me va a gustar la cerveza Dímela Dímela pregunta A ver, referente a lo de Lo que estamos hablando De lo de las siete vírgenes Supuestamente tú te ponías No me acuerdo Si eran sesenta segundos No me acuerdo Pero te decía De la forma en la que morías ¿Cómo te gustaría morir? Por elegir A ver, que pase mucho, 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 mucho tiempo Eso sí, que pase mucho, mucho tiempo Pero ¿cómo te gustaría morir? Yo creo que... De aburrimiento ya En plan me voy a matar A mí así Programado Me gustaría morir programado Pero programado Me gustaría decir Mañana me voy A las siete y cuarto A las siete Sí, pero de un... No, pero es muy fácil, ¿no, tío? Y si tú después te arrepientes No, me arrepiento Yo cuando ya vea que no funciona Que no puedo valer por mí Bueno, porque él puede cambiar el programa En plan ya de viejecillo De que tú... En cuanto ya vea que es una carga no sé qué Digo, hasta aquí está guay Y en plan un botón, ¿no? Un botón No vamos a llevar esta imagen Nadie va a ver mi cadáver Y yo, pero ya por pedí, tío Porque no pide algo así Además, hace poco estuve en un entierro Donde... Él, por sus huevos No quiso que nadie viera su cadáver Y él la apoya, tío Porque nadie guarda Es imposible acceder a esa imagen En el archivo de la mente Nadie lo recordará Solo recuerda cosas buenas, ¿sabes? Y yo creo que será así Que nadie vea nada Y de... Hasta luego Me piro ya Maricarme Me piro ya Claro, claro Yo... Qué guay En realidad, creo que su pregunta Ya no hay que elegir más, ¿no? Tú, ya dices el veredicto Del tirón Tú lo tenías claro Yo porque me ha ganado al principio la broma No, yo era juez e interrogado, ¿no? Es que, perdón Sí, sí, tú eres el juez Toma Esto es tuyo ya Pero... La pregunta está muy guapa Con permiso de... Pero... Es que... La de... A mí no me ha dicho nada bueno Ignacio también estaba guapa Con más motivos Juan, yo ya te vine queriendo Me la molestaba con la cerveza No, 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 ya Es tuyo ya La verdad es que Aunque hubiera estado más guapa Si hubiera dicho ¿Cómo te gustaría Que muriera Juan? Hostia ¿Cómo te gustaría Que muriera Juan? ¿Sabes tú? Pues ya te querías matar Eh... Me gustaría que muriera Juan Acércate al micro Juan Con tres litros en el estómago Sin nariz Sin nariz El ojo en la mesita de noche Quitándote las dos costillas Ah, y con los puntos después de urgencia quitados Y que cada vez que yo te quiera ver, hermano Solo me deja que mirar en el espejo a las dos de la noche Oye, sí Juan, Juan, Juan Y además Y mientras Y mientras Cayendo un montón de chilenos encima mía Yo voy a de chilenos No de flores Muchas gracias Toma 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 Oye, que este chico también es muy vergonzoso Oye, el chico de ella, ¿eh? Un saludo Bueno, pues vamos a ir Un momento, un momento No, espérate Es que le ha dado un abrazo a Sato No, a mí me deja en paz Vete de aquí ya Dos besas, ¿eh? Y ha pasado por aquí en plan ¡Que la chupes! No, de verdad A mí me ha hecho mucha ilusión, de verdad Que... Está muy ilusión Ha sido de las cosas más bonitas que me han hecho en mucho tiempo Toma, ¿quiere un buchito más? Vale Adiós, hija Eres... Qué arte, sí, señor Por cierto Ha dicho que tiene que conducir Ha bebido tres buches de cerveza Lo quiero decir Pero si alguien lo está escuchando ¿Te imaginas? Que ya no solo es Juan El que mira el móvil mientras conduce Es bonito, es bonito también Son curas... Muchas gracias, chicos A mí me sigue pasando, ¿eh? La vida, ¿eh? Ignacio, Miguel Ángel... Hay verdad que hay un aplauso a ellos también Bueno, ahora para despedirnos Ya vamos a ir despediéndonos, Juan Despedida larga de las nuestras Quiero agradecer eso Al Satu Que haya sido nuestro primer invitado De esta nueva etapa en Place Gracias a Juan Por ser el mejor Millennial colaborador Bueno, no Eres Generación Z Y muchas gracias a ustedes Por aguantarnos tanto rato Que parece mentira Pero han pasado un montón de rato ¿Eh? Así que... ¿Queréis decir algo antes de decir adiós? Tú mismo Yo creo que debes acabar tú Pues nada, muchas gracias Y nos vemos a la próxima Buenas noches Muchas gracias Mira, ahora ¡Ah! ¡Ah!